El almacén Su Cocina se está llevando a cabo el curso de repostería de sal y dulce con el mejor chef de América Latina 2014. Cabe destacar que el Experience Center de Su Cocina tiene cuatro islas, cada una adecuada con los implementos necesarios para que así las personas que vayan puedan ir paso a paso realizando lo que haga el chef durante esta jornada. Nuestra reportera Nelly Aguiar conversó con él y aquí los detalles. En el almacén Su Cocina, ubicado en el Centro Comercial Village Plaza de la Ciudad de Guayaquil, se está llevando a cabo el curso de repostería de Osvaldo Grosch, el mejor chef pastelero de América Latina 2014. Esta es la primera vez donde hacemos un curso donde la gente trabaja, es un hands-on, es decir, la gente va trabajando a la par mía. En general siempre he venido a dar clases demostrativas, unos encuentros de chefs de distintos lugares del mundo muy lindos, otras veces clases en otro hotel y ahora aquí en el Experience Center de Su Cocina, que la verdad que es maravilloso. En este curso que finalizará el 4 de diciembre, el chef enseñará a las personas asistentes pastelería de dulce y de sal, que sin duda gustará a todos. En una de las clases incluimos un hojaldre con espárragos, con tomates cherries y con ricota para después acompañar con el fiambre que quieran, pero es una opción buena para una entrada. Después una sopa de frutos rojos con una crema de chocolate blanco y un tradicional stollen, de esas preparaciones de las clásicas. En otro tenemos una tarta con una masa de brioche y después camarones y langostinos que son tan ricos aquí en Ecuador y también tenemos el famoso caí de Navidad con todas las frutas secas y más decoradas y más para Navidad. La capacitación de esto se realiza en varios horarios para que las personas que asistan no se pierdan estas deliciosas recetas. El día miércoles desde las 10 de la mañana hasta las 1 de la tarde y el mismo menú se repetiría del día miércoles para otra oportunidad, digamos a las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, el día jueves 10 de la mañana a 1 de la tarde o desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. El objetivo de este curso de repostería es que puedan aprender a hacer nuevas recetas, más aún en esta época navideña.